hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray y seguimos con la segunda parte del vídeo de reacciones a la tier list del disco oficial del juego ya les comenté el anterior que vimos legendarios y míticos de pv esta vez vamos a hacerla el review comentar reaccionar con la tier list de míticos y legendarios pero esta vez de pvp todo lo que harina arena avanzada y la arena como les comenté esto es una tier list que con frecuencia el disco oficial del juego lanza me imagino que toma en cuenta opiniones de creadores de contenido de mismos jugadores y todo eso y arman una tier list interesante yo normalmente como les comenté casi nunca le presto atención pero bueno me han estado pidiendo que haga reacciones y la verdad que haciendo el pasado me divertí bastante entonces bueno que vamos a continuar con esta que es de legendarios y míticos pero de pvp debo aclararles que como lo he dicho en otros vídeos anteriores el tema de pvp no es mi fuerte no es donde yo me especializo no me gusta entonces digamos que mis conocimientos tal vez ahí no son los mejores del mundo así que bueno probablemente que voy a meter un montón la pata pero bueno ahí vamos a lanzarnos al agua vamos a ver tier doble s si definitivamente agatha brian hill tienen que estar ahí esta conejita es buena pero con exclusiva 3 bueno aquí no están hablando exclusiva pero si ben austin totalmente de acuerdo que debe estar ahí gillimon si santa nace y panda perfecto nita también estoy de acuerdo space también estoy de acuerdo catering perfecto haciendo y poca así o sea no hay duda que todos esos personajes tienen que estar ahí ahora yo diría no sé yo creo que yo creo que lucifer tiene que estar ahí para mi gusto yo diría que lucifer tiene que estar ahí lo digo yo por experiencia propia por ejemplo yo tengo mi equipo de arena digamos en arena avanzada está lógico que si tú tienes a lucifer lo vas a usar en algunos equipos pero por ejemplo en arena clásica mi dps es lucifer eso es que se vuelve invisible que te puede guanchotear que puede actuar varias veces que con la básica mete dos o tres golpes no me acuerdo cuánto entonces por ejemplo si lo llevas con ben austin o con catering él va a estar siendo básica y te va a ir eliminando enemigos o sea para mí yo creo que si yo si tal vez él no estuviese mi equipo en arena avanzada yo lo pondría en tier s pero yo creo que él debería estar en doble s me parece a mí a ver entonces vamos a ver quién está en ese ya 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 por lo menos ya yo ya yo dije que lucifer debería estar en doble s mamuk si está me parece que está bien que esté ahí el lane también me parece que está bien que esté ahí siempre se me vio el nombre el pescadito de este vale belton creo que de belton la verdad es que no no puedo opinar mucho porque si es belton no puedo opinar mucho porque la verdad no no lo tengo no lo he buildeado no lo he visto mucho entonces no sé marvel tengo entendido o sea yo sé que marvel es muy buena para pv pero no sé qué tan buena sea para pvp entonces no sé si debería estar en ese rango fiona yo no la pondría en tier s para mí fiona es tierra quinlan está bien yo lo dejaría ahí me parece que está bien sed sed y el otro nuevo que el otro es el hermano el sed que se will la verdad es que no no sé no tengo idea si son personajes tan buenos como para que estén ahí en ese tier la verdad lo que así estoy de acuerdo que esté ahí lo que ya puede ser también un muy buen personaje tiene ese pero por ejemplo yo pondría guana como tiene ese por ejemplo guana es un excelente acelerador puede ser tan buena como como space space es mejor en arena verdad pero yo yo pondría en como tiene ese a guana yo pondría como tiene ese por ejemplo a yo pondría a a a a ulcaster a gesonja y a y a nipro yo los pondría ahí a lo mejor me van a decir locos pero yo creo que si se merecen estar ahí en tier s yo bajaría a fiona bajaría a es que marvel yo no sé a mí no me convence como como pvp pero como pvp no estoy seguro yo tal vez bajaría a fiona bajaría a marvel la verdad no puedo opinar de los tres pescados que no tengo ni de esos tres digamos de los chicos porque no tengo idea pero yo los bajaría a eso y definitivamente yo subiría a los tres que mencioné ahorita yo subiría a nipro subiría a a ulcaster y subiría a a gesonja ehm toc me parece que esté ahí nakshama yo lo pondría en b slackdom me parece que está bien que esté ahí margarita también me parece bien que esté ahí eh bari bari si bari está bien eh hoff también ana también estoy de acuerdo que esté ahí luna también me parece bien inna la verdad no no sé tifia y bule tifia si está bien yo lo pondría ahí bule la verdad no lo conozco mucho entonces no no podría opinar de que si está bien que él esté ahí o no qué personajes por ejemplo creo yo que están abajo que podrían estar más arriba vamos a ver melkio no sé es que melkio es tan difícil de entender que no veo que nadie lo use tampoco y que lo saquen mucho entonces la verdad es que melkio 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 está bien yo creo que melkio está bien que esté ahí libele sigmo vamos a ver quién más está por ahí nordak mira no sé yo yo a nordak lo pondría como como tierra para pvp si yo lo pondría como tierra todos esos que están ahí yo creo que están bien si sia yoko taf yo creo que están bien esos ahí me parece de los tier c mira yo por ejemplo yo definitivamente a mutu yo lo pondría más arriba mutu yo creo que es muy buen personaje para arenas hace bastante daño will definitivamente yo lo pondría más arriba para mí will tierra diría yo b o a pero no no sé quién más por ahí si estoy de acuerdo que walter esté ahí abajo los enanitos estos también no sirven puncipote más abajo la verdad es que todos esos que están ahí fíjense yo por ejemplo a besmok yo no lo pondría como tier d yo a besmok lo pondría más arriba todavía yo por ejemplo que que ahí de vez en cuando bueno yo estoy manejando la cuenta de nesi y nesi tiene un besmok bastante poderoso y yo me he puesto a hacer pruebas con él en arena y créanme que se las trae es un personaje que puede hacer bastante daño en arena entonces yo definitivamente a besmok yo lo pondría mínimo en tier b yo no lo dejaría tan abajo eh cira por ejemplo que ahí está en tier c yo la pondría en tier b o a quién más por ahí yo subiría eh de todos esos yo creo que si están bien los demás ya ahí más o menos les mencioné los que yo pondría más arriba de tier d vamos a ver de tier d quién está por ahí tienen a liter jack en tier d pero es que liter jack yo realmente no lo he podido probar así como que tanto eh por ejemplo tienen a eric como tier d yo a eric lo pondría más arriba por lo menos tier b lo pondría yo por lo menos tier b pondría yo a eric que que esté ahí con con barry creo que estaba por ahí o barry estaba más arriba si barry está en tier a yo lo pondría mínimo en tier b a eric eh bueno los pescaditos la verdad si están bien que están ahí hal también a osdin también todos esos ninguno de esos personajes sirve para pvp megan si si yo creo que hay fíjate algo alicia por ejemplo alicia yo no yo veo que la subestiman muchísimo alicia eh yo alicia la pondría por lo menos en tier b si o si yo yo por lo menos tier b o tier a les cuento que alicia más de una ocasión en guila arena sobre todo yo la tengo en mi equipo de guila arena y de arena avanzada de hecho por ahí recientemente hice un video no sé si el video va a salir después o antes de este que estoy haciendo pero ya lo tengo listo lo van a ver por ahí en algún momento ella está en en parte en mis equipos de arena avanzada y más de una vez esa mecánica que tiene ella por ejemplo que de que ella hace ella tiene un ataque que hace daño en área y que puede hacerlo dos veces cumpliendo cierta condición entonces ese doble barrido en área te puede barrer un equipo completo lo bueno que tiene ella es que ella puede puede ser que la maten pero pero recuerden que ella cuando la matan queda viva con el perrito y después de dos turnos ella revive y puede atacar eso me ha pasado un montón de veces y esa mecánica me ha hecho ganar esa batalla porque ella revive normalmente la matan o sea ella hace como un ataque que puede one shotear a cualquiera con ese ataque después puede ser que la maten ella revive después de los dos turnos y te hace dos veces la ulti la ulti no la que es el daño en área y ahí te borró el equipo contrario si todavía tenemos gente viva entonces por ejemplo llevarla con alguien que se haga inmortal como un mamuco o algo así es una combinación muy buena que te pueda servir para acabar con el enemigo entonces yo por esa razón ella no debería estar ahí yo creo que ella debería estar en tier B por lo menos algo así yo la pondría en tier B más o menos y yo creo que bueno yo creo que eso sería más o menos este a las dos listas igual al final les hice cambio subí y bajé pero creo que por ahí creo que yo me quedaría contento con esos cambios que les mencioné puede que se me esté escapando alguien pero pero más o menos eso es lo que lo que a mí me parece comentenme aquí abajo si están de acuerdo con este tier list si subirían o bajarían a quién subirían a quién bajarían de qué categoría y ahí de paso nos ponemos a discutir amenamente ahí de de todo esto me gustó verdad bastante hacer estos videitos de reaccionando a las tier list y voy a meterlos ahí en mi lista para hacerlo cada vez que salga que no estoy seguro si esto lo hacen todos los meses pero bueno va a estar pendiente cuando salga para hacer todos estos videos de reacciones entonces bueno gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y será hasta un próximo video bye bye chau Gracias por ver el video.